La selección mexicana de clavados, que se encuentra en Río de Janeiro para participar en la Copa del Mundo Fina 2016, toma medidas para reducir los riesgos de sus deportistas ante el virus del Zika, que en Brasil infectó a 1.5 millones de personas a través del mosquito Aedes aiepti. La clavadista Paola Espinosa tiene asegurada la plaza en categoría individual para las Olimpiadas de Río en agosto, y ahora compite por obtener la de salto sincronizado. Explica que desde México recibieron instrucciones de cómo minimizar los riesgos ante el mosquito transmisor del Zika. Pues nosotros viajamos de México para acá con repelente para mosquitos, obviamente, no salimos del hotel sin ponernos repelente, tratamos de, a pesar de que hace muchísimo calor y tratamos de traer leggings, este, o playeritas de manga larga cuando se puede, porque hay veces que el calor no te deja y te tienes que, este, pues, quitar, poner un short o algo así, pero sí tratamos de cuidarnos en ese sentido. Yo creo que para un deportista lo que menos quiere es o lastimarse o estar enfermo, entonces es la parte que más cuidamos. Ay, sí, ya me picaron los muscos y yo, espero que no me dé nada. Bueno, no está de más tomar un poco de precauciones, si estamos usando repelente cada que salimos de la alberca, que vamos, que estamos en el hotel, o sea, cada que nos acordamos tratamos de tener cuidado en ese aspecto, pero sin embargo, pues también venimos enfocados a lo nuestro, ¿no?, que es el tirar clavados y el entrenar. Tenemos el conocimiento de todo lo que puede pasar, este, viene un doctor con nosotros que también nos está ayudando a tener en cuenta eso, este, nos, te digo, nos dicen cómo tomar precauciones y así, y creo que todos los países también lo están haciendo, de hecho, algunos, no sé, usan diferentes métodos, repelente, he visto que otros países traen como un parchecito que igual es como para, para alejar todo eso y así, pero pues bueno, creo que todos estamos informados, estamos conscientes y sin embargo, pues, enfocados a lo que queremos hacer. Aunque las autoridades brasileñas y el Comité Olímpico Internacional aseguran que el SICA no supone un riesgo para los atletas en la próxima Olimpiada, algunos deportistas y federaciones han expresado preocupación ante el eventual riesgo de contagio del virus. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.